1, 2, 1, 2, pelotón 1, 2, 1, 2, pelotón Vale, copia, sale en el carril de ahí Hola, buenas Buenas Obvio, enemigo desmantelado Otro pie desmantelado Dentro del búnker Métesela, métesela Vale, fuera Hijo de puta, está dentro del búnker, el cabrón Búnker limpio Buenas, gente Buenas ¿Qué se necesita? Matar enemigo Gracias Venir, Paquito Venir, venir, venir Eh, por ti, dijiste que te pongas a retirar Sí, ya viste Vamos a cubrir a este buen hombre Ok Por el sur, por el sur, subiendo Están flancando por el sur Copi Está batiendo uno aquí Está un F7, a ver si puedo ayudar Perfecto Que acabo de salir, hombre Pero bueno, chico Pero bueno, chico Un poquito por aquí Por ahí arriba, por ahí atrás, chico Marcan enemigos por el norte y noreste Devamos, chico Pues ahora mismo ideando Poca cosa se puede hacer Enemigo en mi marca Una bar por aquí He escuchado una bar por aquí Vale, muerto I can hear you Joder, yo no estoy sordo Yo lo he escuchado, tío Hijo de puta Te había escuchado, cabrón Eso es una roca Tranquilo Están por ahí por nuestro agarre Vale Vale Atentos, el OPI está caliente OPI caliente El F7 Vale Están bajando Están subiendo Están subiendo Por ahí Enemigo Abatida en el punto Vale, bueno Arriba la de antes, ¿no? Esa que se escucha a mi hija llorando Obviamente no está sola Está con su madre Eso no, en plan Hostia, aquí jugando Mientras mi hija llora Muerto ese cabrón Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Amigos, en mi marca OPI No lo he visto Con el puto alambre de espino No lo he visto Hijo de puta Hijo de puta Me lo he pillado con la venda, tío En mi cuerpo, en mi cuerpo Vale, ya le ha dado tiempo a verlo Vamos a ver Vamos a ver cómo está Voy a salir aquí A ver si lo pillo por la espalda Me han dado con una granada Malditos Tienen que tener OPI por aquí En mi marca subiendo desde el sur No se veía ¿Qué es lo que está pasando? No se veía ahí, macho Yo me tengo un tiro limpio Justo en mi ping hay uno O había, no lo sé No han colocado ni un OPI O me lo he saltado por la cara Hijo de puta Te vi tarde, tío El garrito en rojo Pues nada, salimos aquí Vamos limpiando Falta un refuerzo del comandante Hay un tanque ahí, tío Dale, dale caña a ese Yo voy a salir aquí Lo tengo relativamente fácil Saliendo aquí Para ir avanzando Y cargándome los que Los que hay entre el garrito Y el punto Vamos, como ya he dicho Relativamente Boteamos ¿En mi marca? Sí, ahí en mi ping También hay enemigo Debo intentar pillar por la espalda No tengo un tiro limpio ¿Dónde estás, hijo de puta? Vale, uno fuera Opio enemigo sudeste La lié, pardón Vale, está ya suprimido Ahí no va a ver una puta mierda Ahí dice El fuego de dispersión La dispersión La discreción La dispersión Dispersado Se ha dispersado No ¿Cómo jode eso? ¿Cómo jode eso? En general Voy a seguir saliendo ahí La gente está atacando por aquí No los ven ¿En mi ping está aún? Sí, por ahí Tienes que tener bastante Creo que cayó Con la granada Incluso un opi Creo que tienen por ahí El opi lo tienen que tener En esa dirección De hecho Ese garris Se están acercando demasiado Nada, salimos aquí En este, tío Garry del sureste Jodido, ¿eh? O no se dan cuenta O lo están campeando Yo qué coño se Lo quitaron Han quitar los garry del sureste Estoy escuchando por aquí, tío Pero es que Cuidado con dos ¿Sería ese, tío? ¿Tan rápido ha subido? No En mi ping En mi amigo subiendo Tanque en mi marca ¿Llegamos anti-tanque? Lo anti-tanque tenemos El Alex, tío Los suministros No los han quitado Vale, por aquí tienen algo Escucho otro Vale Tienen algo por aquí abajo Hijo de puta No lo he visto bien Eh... Creo que yo Espérate que salga Uno en mi posición Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale No te ralle Alex, salgo en OPI Y voy a llevar algún Que le te dio la munición Ya no está ¿Veis? Te lo he echado mal Si te quedo bien Vale, perfecto Gracias Nada Ese tanque no me interesa Hay gente que viene por ahí arriba Esa gente por el sur Tiene gente Te dio una acción U-235 Por ahí al sur Tenéis un OPI Casi seguro Enemigo Sí Copi Bajo hacia abajo A ver si lo consigo ver Estoy aquí De auxiliar De ser En mi pin Se mueve otro No lo veo Por ahí Por donde ha petado la granada En mi pin hay otro Vale Lo tengo Se lo pida Dentro de los troncos Sí Eliminado a otro En mi posición Buenísimo Buenísima Vamos Yo creo que tienen Incluso Gary Había dos En tu cuerpo Había ¿Escucho por la izquierda? O es eso Justo en la esquina Más o menos Susto me ha dado Sí, opinio igual Por ahí tiene que estar Una cosa es que La putada es que bajando Te ven mucho Ante ello Hay que flanquear Un poquito más Lo escucho por ahí Ya que se sigue flanqueando Me la juego Me la juego mucho Ya por la carretera Pero es Tiene que tener algo En la orilla del río Que hay abajo Yo creo que tienen algo Un Gary En la orilla del río O algo Estamos intentando Localizarlo Yo voy bajando En paralelo Vuestro Sí, sí, no, sí Por aquí Tiene que estar Petadito Otra rama Cómo se ha movido Está aquí, está aquí Es que chicos Lo tengo Sí, es uno que Está limpio Ya está, ya está Destruido Perfecto Igualmente no me fío yo Yo creo que hay un Gary Igual tienen otro O un Gary Tiene que tener otro Tiene que tener otro En mi marca He visto un tío Pasar por la carretera Hacia arriba del monte Copiado Copiado Aquí hay otro Destruido Destruido también Sí Vale, buenísimo Acabamos de eliminar a dos También Por aquí De lujo Yo veo por la orilla Volvemos un poco Hacia arriba Aquí hay un Gary Aquí hay un Gary Estaba clarísimo Lo sabía Quítalo, quítalo Bueno, bueno Ya está, fuera Venga Lo sabía Que había un Gary Sí, sí Estaba clarísimo Voy Puti Dime dónde lo pongo ¿Dónde te pongo Los suplins, Puti? Ahí lo lleva Vale, gente Creo que tengo otro Opio Otro Gary ¿Puedes poner un fin? A la altura A la altura de mi señal Se están dando de palos Tiene que haber algo por ahí Puede que sea remanente El Gary que has quitado Estoy subiendo A ver si veo algo No, no lo leía a tiempo Le ponía 200 metros Porque estaba Pero ya hay Claro Ahí está bien Estamos detrás tuyas Y aún Aquí Ya, ya lo he podido Unos pies fuera Otro muerto Por aquí Yo diría que Incluso tiene otro Más arriba Sí Dejá abajo Va a ser libre ¿Puedes quitar algún opi? Sí Un compi Ha quitado un opi Por aquí Vale, perfecto Creemos que hay más Igualmente Va Eso va a ser Me asusté Coño En mi pin Por aquí Por aquí enemigos Uno muerto aquí Tienen algo por ahí arriba Sí, hacia el este Venía de esa dirección Norte Noreste Voy un poco más Hacia arriba Para limpiar más Perfecto A ver si cubrimos más espacio Igual está escondido Por aquí En el búnker Me acabo de juntar con uno Justo en mi posición Ya está destruido, chicos Y he matado al que ha salido De puta madre Wow, menuda limpieza Ni curro y men en la sierra Esta gente puede ganar Yo no te he oído Con el ataque este No, digo que ni curro y men en la sierra Sí Me han disparado en algún sitio Sí, me acaban de matar por ahí arriba Por el norte Va por detrás Bueno, sí, a mitad del mal Vale, como está el punto Hay que defender Hay que defender Vamos a salir en F7 Si es que nos deja Y vamos directos al punto Afirmativo Está caliente, eh Cuidado Por el búnker Por el búnker Opi Pasa que por aquí Tenemos que tener gente ya Incluso por abajo Yo creo que No, por abajo no Pero por qué Este opi Detrás Detrás del opi Joder Qué mal, tío Qué mal, tío Me ha matado Nuestro propio ataque aéreo Tío, cojones Ha sido un poco Kamikaze eso, eh ¿Eso qué es? ¿Están cayendo suministros? Sí, sí, sí Tiene que haber por ahí algo Aquí hay mi pin Detrás de esta roca Le tiro granada Le tiro granada Tírala granada Sí, hijo de puta Sigue aquí el cabrón Muerto, muerto, muerto Buenísimo ¿Qué coño ha caído, tío? Era una entrega de munición La quito Ojito con el búnker Puro dentro del búnker Otro justo enfrente mía En mi marca uno Diría que he arribado No estamos capturando Aún, tío Varios delante Vale, dos muertos allí Bueno, el otro Creo que ha muerto Digo yo No lo he visto, tío A cinco minutos, hijos de puta Al final ganan los cabrones A cinco minutos Tiene cojones, eh Porque les hemos quitado Todo ahí atrás Sí, sí, sí No habremos estado muy acertados En la defensa Un poquito con el búnker Un poquito con el búnker Uno en el búnker Dentro Al ser un sideo Más complicado Porque estamos Enfocados Solo aquí Y claro, éramos dos patrullas Cuando yo hemos unido Era una patrulla Y la mía Que éramos dos o tres al principio Y cubrir tanto terreno ¿Posible enemigo en mi marca? Tanto para ellos como para nosotros Como ellos que lo han perdido Durante tantos minutos La que han de ganar ahora mismo Cuando quedaban ocho o nueve minutos Como mucho Realmente Despejado Búnker despejado Parece ser La putada Que hay un tanque ahí Sí, hay varios No me traigo ahora Vaya No te he matado O sea El tronco Atravesa tus balas Pero las mías no Ok Ok ¿Cómo está el airge Para salir? Vamos al airge Salimos en airge El airge Está un poquillo vigilado He salido yo atrás Sin creer Vale, no muerto ¿Hay más por ahí? Vamos a intentarlo Todo o nada Había otro, tío Mira que tangues Uh, la que te he dado Y la que has fallado Tú Te disparan desde el búnker Desde el búnker A ver En capturarse estará dos minutos Poder se puede Pero hay que empezar a capturar ya Sí, hay que meterse Hay que meterse Así que la putada es que Ahora no hay tiempo Para quitar los hopi Y los garris Que tengan puesto Entonces están saliendo Continuamente ahí Entonces su número No No se ve Mermado Unos pocos segundos después Siguen capturando Siguen contándose en uno Para que no capturamos Y no nos podemos acercar Del todo Para ganar Por tres La captura Dentro del círculo Y hasta aquí La explicación De por qué estamos perdiendo Que todo el mundo La sabe Pero bueno Yo lo digo En voz alta Venga putis Venga putis Un placer Ya no da tiempo Tío Tío putis Eres novato Estaba sin micro Pero bueno Me ha puesto empeño Es lo que he dado cuenta Y esto Pues estamos perdidos En el barco de barro ¿Qué ahora vamos a hacer? ¿Qué ahora vamos a hacer? No, ya es que no da tiempo Alguien se ha metido oficial Chicos Me meto yo un momento Me ha terminado ya la partida Pero bueno Me meto yo Vale Este es el búnker Ya estás Igualmente ya no da tiempo A capturar Aunque capturemos Ya no ¿Alguien se mete de oficial O me meto yo? Ya me he metido Me he metido yo Tampoco es necesario Si quedan menos de un minuto No hice mucho Pero gracias por la No hice mucho Ah, está bien chicos ¿Eh? Un placer chaval GG Aquí me quedo muriendo Mirando al cielo De la colina 400 Que pareda me ha salido Madre mía Gustavo Adolfo Becker GG Para ti Para ti 18, 12 Vale No está mal hombre Pues nada Hasta otro video Hasta otro video No está mal 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 ¡SOMEONE IS HIT! ¡HEY! ¡SICPACTO! ¡OBOLASTE! ¡SICPACTO! ¡OBOLASTE!